¡Hola amigos! Seguimos en Cartagio, precisamente frente al local de Seguridad Ciudadana. Estamos registrando imágenes que las tres camionetas se encuentran estacionadas. Vamos a esperar un momento para poder conversar con el Secretario Técnico respecto al Plan de Seguridad Ciudadana. Cuáles son los lineamientos y estrategias para poder mitigar los actos delictivos que vienen de una u otra manera, pues, aconteciendo en el Distrito de Santiago de Caos y en toda la provincia de Ascopio. El Secretario de Seguridad Ciudadana, don Víctor Estacio, para que nos pueda informar sobre los lineamientos y estrategias para poder mitigar los actos delictivos que de una u otra manera, pues, vienen registrándose en toda la provincia y sus ocho distritos. ¿Cómo están, amigo Estacio? ¿De qué manera están articulando con la Policía Nacional para poder hacerle frente, pues, a la delincuencia? Bueno, un saludo a todos los pobladores, a todas las personas que nos observan a través de la televisión. Para informarles de que el Distrito de Santiago de Caos tiene una logística en seguridad ciudadana, creo que mejores que otros distritos. Tenemos una central de videovigilancia con 40 cámaras instaladas en los tres centros poblados. Tenemos tres unidades vehiculares modernas, Toyota, Hilux. Y todos están integrados a través de un radio transmisores con antenas de alta potencia. Entonces, nosotros, en nuestra lucha contra la delincuencia, que está bajo responsabilidad de la Policía Nacional, nosotros le brindamos toda nuestra logística a la policía. O sea, ponemos nuestras camionetas, ponemos nuestros choferes serenos, nos hemos articulado a través de las radios transmisores, tanto la UCE, tanto la policía, tanto el serenado como la central de monitoreo. ¿Se está hablando del patrullaje integrado, señor? Así es, el patrullaje integrado lo hacemos con la Policía Nacional de Cartabio y, según programación, lo hacemos con la Policía también de Santiago de Caos. Bien, señor Estacio, hemos podido también constatar que cuentan con un número reducido de serenos. Así es, ¿no? O sea, la labor de serenado es, frente al número reducido de serenos que tenemos, mayormente nos cogemos con la Policía, ¿no? Hacemos trabajo coordinado con la Policía. Porque serenado no solamente es, pues, trabajar arduamente junto con la Policía, sino también otro tipo de trabajo, como, por ejemplo, el control, el control, por ejemplo, de, de, el control de fiscal, fiscalizar, por ejemplo, los desmontes, los recojos de basura y otras cosas más, ¿no? Pero no lo hacemos porque estamos abocados a trabajar con la Policía Nacional. Definitivamente, señor Estacio, había el compromiso al inicio de la gestión del señor Genaro Baste de incrementar el número de serenos y cuáles han sido, de repente, las razones por lo que no se cumplieron. Acá el tema es presupuestal, ¿no? Muchas veces la población cree, pues, que el gobierno central destina un presupuesto exclusivo para lo que es seguridad ciudadana, cosa que no es así. Siempre el gobierno central siempre se ha orientado de que la seguridad ciudadana, por ser un servicio, tenga que ser autosostenible, ¿no? Entonces, de lo que nosotros hacemos una estructura de costos y decimos, tanto vale, cumplí con el servicio de serenado, con el infinito, entonces la población debe pagarlo. Pero, lamentablemente, la población no paga, ni siquiera lo irisorio, que se le cobra algo de tres soles mensuales, ni lo paga. Entonces, no tenemos los recursos, tenemos que sostener el proyecto de seguridad ciudadana, mantenimiento, vehículos, serenos, y un montón de cosas. Lamentablemente, tenemos que hacerlo, se hace maravillas para poder cumplir. Bien, el día de hoy se cumplen 30 días de la declaratoria de emergencia. Han salido autoridades a manifestar que tienen facultades para poder hacer su modificatoria o invertir. E invertir directamente, sin ningún trámite, como se venía haciendo, ante esta declaratoria es más viable. Claro, mira, la declaratoria de emergencia está bajo responsabilidad de la Policía Nacional, mayormente. O sea, la Policía es la que pone las estrategias. Nosotros estamos, como te digo, la municipalidad está dispuesta, apta para poder apoyar a la Policía. O sea, tenemos toda la logística para apoyarla. Pero pueden invertir, pueden invertir. No, mira, claro, invertir por un tiempo de 30 días, 35, 45 días que va a durar la emergencia. Si tú contratas serenos, ya tu inversión no va a ser por 45 días, va a ser para toda la vida y tu presupuesto se va a incrementar. Entonces, si no hay presupuesto, lamentablemente no podemos nosotros contratar más serenos como sería ideal, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar, señor Estazo? Solamente decirle a la población que el distrito de Santiago de Caos está trabajando constantemente y arduamente junto a la Policía, constantemente en operativos, también con el Codicet, como con la Policía Nacional de Cartabio, el Chiquito y Santiago de Caos. Ahí estamos, todos los días, 24 horas.